y bueno pues amigos aquí les comparto la iglesia de asunción ocotlán oaxaca próximamente estaremos tomando sus comentarios bueno asustando ya que muchos nos invitan a diferentes poblaciones a visitar pero en ocasiones no se nos hace posible poder con él este bueno llegar ir por el tiempo y bueno pues ahí estaremos en contacto pueden mandar los mensajitos en la página en la página de facebook llamada el tío oaxaqueño en el canal de youtube también así que saludos bienvenidos y 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